La Música Prival La Música Prival Que rico Con una negra y a ritmo de tambor A Valle Verde me voy bailando La mierda de me voy a gozar Independencia me está esperando En la zapata van a bailar En Monterrey se baila la cumbia Y sus colonias van a gozar Yo les dedico mi rica cumbia Y se los canto de corazón